Bueno, que tiene la finalidad esta manifestación prácticamente es porque vamos a crear una fundación con el nombre de Cristo Fernando, a nombre del niño que murió a causa del elevador. Esta fundación tiene el objetivo para apoyar a niños de escasos recursos, se les van a dar becas y se va a tratar de apoyar lo más posible a este sector. No sé si gusten.